Michael Avenatti, el abogado de la actriz porno Stormy Daniels, reveló que representa a otras tres mujeres que recibieron dinero para ocultar sus romances con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tres mujeres más tuiteó Avenatti, todas recibieron dinero a través de varios medios, si adicional women, all paid has money through various means. Time for Michael Cohen and Donald Trump to come 100% cling with the American people. All the documents, all the tap is, now, no more lies or lip service. Ahora, reclamó Avenatti. No más mentiras o palabrería, we will not be silenced, I am pleased to report that all indications are that Michael Cohen and Donald Trump have filed miserably in their efforts to prevent me from speaking the truth to the press and the public. C. Iber Olmos de la Oget Out of Court, HTTPS 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. En Los Engeles, el letrado dijo que las tres mujeres recibieron dinero para silenciarlas antes de las elecciones de 2016, Daniels cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. Demandó al presidente Trump para anular un acuerdo de confidencialidad que buscaba evitar la divulgación de la supuesta relación íntima que empezó en 2006. Coen, quien representó a Trump por largo tiempo, le pagó a Daniel 130.000 de dólares días antes de la elección presidencial, a cambio de su silencio. Una grabación que salió a la luz esta semana expone la conversación entre Trump y Coen discutiendo acerca de cómo comprar los derechos del relato de otra mujer. Se trata de Karen McDochall, una modelo de Playboy que dice haber tenido un romance con Trump en 2006 y que había vendido su historia al diario National Enquirer por 150.000 de dólares. El tabloide nunca publicó el testimonio, alejado de Trump. Coen es investigado en Nueva York sobre si sus acuerdos y negociaciones de silencio violaron las leyes de financiamiento electoral. A su vez, Coen está solicitando a un juez federal en Los Engeles que considere prohibir a Avenatti discutir el caso de Daniels con los medios y que le dé una prórroga de 90 días para su defensa. Coen fue demandado por difamación por sus comentarios sobre la honestidad de la actriz porno. El juez federal James Otero escuchó argumentos en el caso de Daniels pero no tomó inmediatamente una decisión, y no dio indicaciones sobre cuándo anunciará su decisión. «Estamos convencidos, basado en sus declaraciones, que los esfuerzos del presidente de Estados Unidos y Michael Coen de silenciarme, van a fallar, como deberían», relató Avenatti luego de la audiencia. El abogado de Coen, Brent H. Blakely, afirma que es necesaria una orden para callar a Avenatti, quien en decenas de presentaciones televisivas y más de 500 tuits ha criticado a Coen por litigar el caso, en el Tribunal de la Opinión Pública, según documentos presentados a la Corte. Daniels presentó una demanda separada de difamación contra Trump en Nueva York, afirmando que el presidente la desacreditó al decir que ella mintió sobre un hombre que la habría amenazado con violencia si no mantenía en silencio su supuesta relación con el actual presidente. «Esto es un encubrimiento al nivel más alto de nuestro gobierno», denunció Avenatti. Trump admite en Twitter reembolso a abogado por pago a Stormy Daniels con información de AFP-FJMM.